Los que crean que este bosque pertenece a mi historia, sean positivos, levanten el pulgán. No, todos los que crean que este bosque pertenece a mi historia, digan abracadabra. ¡Nadie lo dijo! Ah, porque ya estuvía. No, 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 creo que esto no está funcionando. ¡Pensemos! ¿Quiénes son esos? ¡No! 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 ¿De quién hay que ser un guardia príncipe valiente si a jueces como yo y encuentre primero a mi Rapunzelita? ¡Ay! ¡No! ¡No, no, 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 no! Los hermanos Briggs son enanos. ¿Ah, sí? Los hermanos Briggs son un par de casadores que vinieron a rescatarme este es el otro héroe. ¡Y dale con los héroes! ¡Ay, no! ¡Venga, venga! ¿Qué es lo que haces, Briggs? ¡Están muertos! ¡Esa niña bruja! ¡Esa niña bruja! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Esa niña bruja! ¡Esa, niña bruja! ¡Muy bien! ¡Se tomen de las manos! ¡Tómense de las manos! ¡Por favor! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Se despeñen! ¡Muy bien! ¡Silencio! Que después cada vez perdon los silencios y agarran los ojos procesan.... Arraka chan-chan-chan, arraka chan-chan-chan, arraka chin-chin-chin, arraka chin-chin-chin, arraka chan-chan, arraka chan-chan-chan. Para recibirle cosas extrañas. Los enanos. Sí, los enanos. Tú tenías dos añitos. Y desde entonces... ¿Qué? ¡Y desde entonces! Desde entonces tus padres reales aún te buscan. ¡Ay, pues quiero conocerlos! ¡No! ¡Quiero conocerlos! Y casarme contigo, ¿eh? Pues claro, si soy irresistible. ¡Ay, pero se trata! ¡Un momento! ¿Quieres que sea yo, Antonia? ¡Ah, que sí! Podríamos competir. ¡Ay, sí! ¡Que suba! ¡Que suba! ¡Ven tú! ¡Ven tú! ¡Ven tú! ¡Ven tú! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Súbete! ¡Me encanta! ¡Hola! ¡Tienes que hacer todo lo que yo diga! ¡Qué buen caso! ¡Bueno! Ustedes van a ser blancañeros, ¿bueno? Sí, nosotros somos blancañeros.